Hola, buenas noches. Durante su vida, Porfirio Rubirosa jugó polo, piloteó bombarderos B-25, corrió Ferraris en Le Mans y buscó tesoros perdidos en el Caribe. Incluso la saga de James Bond fue inspirada en él, pero fue su éxito con el sexo lo que lo convirtió en una leyenda. Veamos su historia. Porfirio Rubirosa nació en una familia de clase media en San Francisco de Macorís, un 22 de enero de 1909. Su padre fue designado consejero de la Embajada de París en 1920 y se llevó a su hijo con él. Rubi regresó a la República Dominicana a los 17 años y se enganchó al ejército, en cuyos rangos avanzó rápidamente, llegando a ser capitán a los 20 años, así como capitán del equipo de polo. Durante un juego de polo en 1932, Trujillo observó al joven capitán Rubirosa y le preguntó ¿Qué usted está haciendo? Le dije que estaba estudiando para abogado, pero Trujillo le pidió que pasara a la Guardia Presidencial. Una de sus primeras asignaciones fue recoger en el aeropuerto a Flor de Oro Trujillo, la hija del dictador, que estaba regresando al país luego de estudiar en Francia. Tenía 17 años. Rubi conversó con ella en francés y la joven quedó prendada. Se casaron el 3 de diciembre de 1932 en San José de Ocoa. Estuvieron casados hasta 1938. Por un año Rubirosa no pudo regresar al país porque Trujillo lo hubiese asesinado y sin flor de oro para financiarlo, comenzó a venderle visas a judíos deseosos de escapar de Europa. También utilizó su pasaporte diplomático para contrabandear cosas. Se casó con la estrella de cine Daniel Derrie de 23 años en 1942 hasta 1947. En una entrevista a la Derrie, Rubi conoció a Doris Duke, heredera de la fortuna del tabaco calculada en 100 millones de dólares. Rubirosa y la Duke se casaron en septiembre de 1947 en la Embajada Dominicana en París y Trujillo, impresionado, le ofreció la embajada en Buenos Aires. Pero la Duke no quería vivir en Latinoamérica y Rubi seguía en sus andadas. El matrimonio duró menos de dos años. Rubi volvió a París donde conoció a una desmejorada Barbara Hutton, nieta del multimillonario Fran Winfield Woolworth, otra de las mujeres más ricas del mundo. Ambos se casaron en 1953. La Hutton lo obsequió pródigamente, pero estaba enferma y Rubi no se iba a quedar encerrado en una casa. El matrimonio duró 53 días. Rubi retornó a París en 1956 y allí conoció a Odile Rodin, aspirante a actriz de 17 años. Rubi se enamoró perdidamente de ella. Se casaron en octubre de 1956 luego de Rubi bailar un bolero con la madre que se oponía y a pesar de los 31 años de diferencia, fueron muy felices. Trujillo entonces lo designó en Bélgica en 1960, pero los días del caudillo estaban contados y Rubi tenía dificultades económicas. Balaguer terminó la carrera diplomática del playboy que se quedó sin empleo a los 53 años y con el prospecto de vivir como un hombre pobre. Rubi falleció en París en un accidente en su coche Ferrari alrededor de las 7 de la mañana del día 5 de julio de 1965. Una de las teorías del suicidio se debe a que un conductor, Philippe Garnet, que venía detrás de él y presenció el choque contra el árbol, dice que Rubi giró de golpe como si quisiera él mismo estrellar el auto contra el árbol. Así ocurrió, pero en realidad Rubi chocó por detrás un carro que estaba aparcado a la derecha de la carretera, perdió el control y se estrelló contra el árbol. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba Isdongra1 y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.